En las últimas cinco vueltas se vivió la emoción del gran premio de Emilia Romagna, cuando Lando Norris reduce hasta siete décimas la diferencia con el puntero de la carrera, Max Verstappen. A Lando le faltó una vuelta para demostrar si verdaderamente podría arrebatarle el triunfo al campeón del mundo. Max Verstappen se queda con el primer lugar sumando ya la victoria número 59 en su paso por la máxima categoría del automovilismo, además de llevarse la octava pole consecutiva este fin de semana igualando al tres veces campeón de la Fórmula 1 a H&M. Lando Norris se queda con el segundo puesto y McLaren demuestra que ya eliminó la diferencia con Red Bull y que ya se encuentran en una pelea mano a mano con el equipo campeón. Charles Leclerc terminó en el tercer lugar defendiendo la honra de Ferrari y dejando algo de alegría para los tuposos en este gran premio que se disputó en casa. Seco Pérez no tuvo un buen fin de semana después de no quedar en la Q3 por un desafortunado despisto. Arranca desde la posición 11 y no con la mejor estrategia de salir con duros ni tenerlos que alargar hasta la primera parada que fue en la vuelta 38. Al final con medios logra llegar a la zona de puntos, se queda en la posición 8 y suma 4 puntos para el equipo. Red Bull no se ha mostrado tan fuerte como al principio del campeonato y sin duda ahora Ferrari y McLaren se acercan cada vez más al equipo campeón. Josh Russell se queda con la vuelta rápida 1.18.589 sumando un puntito más para la escudería Mercedes. En el circuito de Imola se vivió un gran premio sin septicarni, factores externos que modificaron el desarrollo de la carrera en donde los pilotos lucharon al 100% desde la vuelta 1 hasta el final. Un fin de semana con mucha historia y con una serie de reconocimientos a las leyendas del automovilismo Ronald Ratzenberger y Ayrton Senna. Senna tres veces campeón del mundo y porque el destino no se lo permitió más. Hace 30 años de aquel trágico fin de semana en donde Ratzenberger y Senna pierden la vida en el circuito de San Marino, hoy Imola. Sebastián Vettel organiza una carrera en memoria de estas dos leyendas en donde se reunieron todos los pilotos y corrieron el circuito de Imola portando una camiseta con los colores de Brasil y con la leyenda Forever Senna. El domingo previo a la carrera Vettel hizo un recorrido con el McLaren MP4-8 mismo que utilizó Ayrton Senna en 1993. Y todos los pilotos durante la carrera utilizaron algo alusivo en sus monos, cascos y monoplazas del inolvidable Ayrton Senna. Vámonos al estado del campeonato de pilotos. Max Verstappen en primer lugar con 161 puntos. En el segundo puesto sube Charles Leclerc con 113 y cae al tercer puesto Checo Pérez con 107 puntos. Y en el campeonato de constructores Red Bull en el primer puesto con 268 puntos seguido de Ferrari con 212. Y en el tercer puesto McLaren acercándose a Ferrari con 154 puntos. Yo soy Vero Marroquín y nos vemos en el Gran Premio de Mónaco aquí en Fórmula 11 por 11 Diario.